¿Qué tal chicos? Yo soy Cherry y el día de hoy les traemos 6 cosas que probablemente no sabían de Blizzard. Número 1. Inicios. La compañía inicialmente tenía el nombre de Silicon and Synapse y fue fundada por Michael Morhaime, Alan Adam y Frank Pierce. Sus primeros trabajos fueron portabilidades para otros estudios de videojuegos, hasta 1993, cuando lograron desarrollar Rock and Roll Racing y Lost Vikings, dos juegos que a los aficionados de los videojuegos retro tienen en gran consideración. Número 2. Premios chidos. Desde hace 15 años, Blizzard reconoce la dedicación y compromiso de quienes han estado dentro de la compañía. Para esto, se realiza una ceremonia varias veces al año, donde se premia la duración del servicio de los empleados. A los 5 años, se entrega una espada. A los 10, un escudo. A los 15, son recompensados con un anillo. Y a los 20, con un increíble yelmo. El diseño de estos premios cambia cada año y es diferente para hombres y mujeres. Número 3. Batiendo récords. World Warcraft Cataclysm salió al mercado en diciembre de 2010, vendiendo más de 3.3 millones de copias en las primeras 24 horas a la venta. Esto sin duda, lo llevó a ser el juego para PC, vendido más rápidamente en todos los tiempos. Número 4. Día de tontos. Casi todos los años, Lizard se toma un tiempo extra para dedicarlo al Día de Tontos, o April Fool's. Y para conmemorar la ocasión, crearon un archivo de todos los chistes que han hecho durante más de una década. Lo curioso, es que algunas de estas bromas han resultado ser ciertas, como en Tinder en World Warcraft. Si te interesa ver cada una de estas, te dejo el link en la descripción. Número 5. WoW. World Warcraft, el cuarto juego de la franquicia, fue un juego que marcó a toda una generación, y enganchó a millones de jugadores sin importar su género, sexo, raza o edad. Ha sido el boom más grande de la compañía hasta ahora, y se estrenó el 23 de noviembre de 2004, justo en el décimo aniversario de Warcraft, Orcs and Humans, el primer juego desarrollado por ellos. Número 6. Titan. Entre los proyectos que Blizzard ha cancelado, se encuentra Titan. que era el nombre con el que se le conocía, a un juego multijugador masivo en línea. Habían especulaciones sobre el juego, ya que Blizzard reveló poca información, pero fue cancelado en septiembre de 2014. Después de esto, aproximadamente 40 miembros del proyecto Titan, trabajaron en desarrollar un nuevo juego, el cual se convirtió en Overwatch. Y bueno, si te gustó el video, no olvides compartir, regálanos un like y suscríbete. Recuerda que si hay algo más de lo que te gustaría saber curiosidades, podrías dejarlo en los comentarios. Yo soy Cherry, y te veo hasta la próxima.